El banco de Sintan, en Libia, reabrió sus puertas luego de cuatro meses de permanecer cerrado debido a los combates y ataques con cohetes que sufrió la ciudad en marzo pasado. Vine aquí a retirar algo de dinero del banco. Han pasado cinco meses desde la última vez que toqué mi dinero. He estado esperando durante dos horas, desde las 11 de la mañana. Espero que pronto sea mi turno. Si tienen paciencia para hacer las extensas colas, desde ahora los clientes del banco podrán retirar un máximo de 120 dólares por persona.